El nuevo amanecer en Luxor nos compensó del accidentado vuelo que tuvimos la noche anterior desde el Cairo. Ahora todo se veía distinto, incluso los globos aerostáticos que se divisaban en la lejanía nos auguraban una interesante aventura. Iniciamos el recorrido del día atravesando el río Nilo a fin de llegar hasta el Valle de los Reyes, donde visitaremos las tumbas de algunos de los faraones allí enterrados. ¡Suscríbete al canal! Por fin llegamos hasta la entrada del Valle de los Reyes, donde subiríamos a un vehículo especial que nos llevaría hasta la zona donde se encuentran ubicadas las tumbas de los faraones. Disponíamos de varias opciones para visitar las tumbas elegidas por cada uno de nosotros. En mi caso y algunas personas que me acompañaban decidimos empezar por visitar la tumba del faraón Merentad. ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. Y continuamos con la tumba de Ramsés III. Amén. 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 Y llegamos a la tumba de Tutankamón, que a pesar de ser la más pequeña de las tumbas de los reyes, resulta que es la tumba más conocida, la más célebre. Vamos a la tumba de Tutankamón, que como veremos es la más famosa, pero en cambio es la más pequeña y la que contiene menos decoración. Y aquí tenemos la momia de Tutankamón. Y aquí encontramos el sarcófago en la cámara mortuora, como vemos es pequeña, y el sarcófago donde se descubrieron los restos, la momia de Tutankamón. Y llegamos hasta la tumba de Seti I. Primero, sin duda la mejor tumba descubierta hasta ahora en el Valle de los Reyes, tanto por sus dimensiones, posiblemente la mayor de todas, así como por la policromía existente en los dibujos que adornan sus paredes y techos, es la tumba que nadie a quien le interese el antiguo Egipto se puede perder. Las imágenes hablan por sí solas. Las imágenes hablan por sí solas. Las imágenes hablan por sí solas. Gracias por ver el video Gracias por ver el video A Seti I, faraón de Egipto desde el 1305 al 1289 a.C. Se le considera como uno de los más grandes faraones de la historia ejercia, aunque la enorme sombra de su hijo y sucesor Ramsés II ha eclipsado algunos de sus éxitos como rey. Inició la construcción del más bello templo dedicado al dios Osiris en la ciudad de Ávidos, la cual visitaremos próximamente, siendo finalizado por su hijo Ramsés II. Esta tumba de Seti I es la tumba más larga y profunda, no sólo del Valle de los Reyes, sino de toda la necrópolis tebana e incluso de todo Egipto, siendo uno de los legados más famosos que ha dejado este faraón. Debido a sus grandes dimensiones, se tardaron varios años en conocer todo su contenido. Desde 1827, en que fue descubierta por el explorador italiano Giovanni Battista Belzoni, hasta el año 2007, en que fue desescombrado el último tramo de escaleras que conectaba con otro corredor, no se conocía su longitud total, que era de 174,5 metros, desde la entrada de la tumba, y que posiblemente hubiera sido mucho mayor si el faraón Seti I no hubiese muerto antes de terminar su construcción, motivo por el que aún se pueden encontrar paredes y techos sin terminar de pintar. Gracias por ver el video. 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 El Templo Funerario de Ramsés III. El Templo 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 de Ramsés III. El Palacio de Ramsés III. El Palacio de Ramsés III. El Templo 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 de Ramsés III. La Capilla de Ramsés III. El Templo 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 de Ramsés I.